Hola, yo soy Dado y hoy vamos a echar un vistazo a la tier list de tanques de la temporada 6 que tengo preparada para ustedes. Ha habido algunos cambios importantes en héroes como Doomfist y Ramatra, que han causado un gran revuelo en la meta y estoy aquí para explicárselos si están buscando subir de rango rápidamente en esta temporada. Comenzando con nuestro peor tanque en la lista, tenemos a Roadhawk. El pobre tipo ha sido el peor tanque en el juego durante un tiempo considerable, y con los otros héroes siendo nerfeados y mejorados, sigue debilitándose. Roadhawk realmente no ofrece mucha utilidad a su equipo, aparte de su garfio. Está muy débil en este momento. La mayoría de los héroes que le gusta jugar dentro de su rango de garfio son muy móviles, y casi imposibles de enganchar. Partidas que solían ser fáciles como contra Doomfist, ahora están igualadas debido a su mayor movilidad con golpe sísmico, ya que les es más fácil evitar el garfio. Además de los buffs a Doomfist, las curaciones a Brigitte y su escudo barrera significan que la utilidad que ella aportaba para igualar la falta de utilidad de Roadhawk sufrió un gran golpe, empeorando aún más la sinergia. Si les gusta el estilo de juego agresivo y la curación masiva de Roadhawk, definitivamente deberían echar un vistazo a Junker Queen, ya que es similar a él y mucho mejor. Sigma no ha tenido cambios importantes en su posición en la meta. Su escudo lo convierte en una buena elección en situaciones específicas en mapas de francotiradores como Junkertown, pero es prácticamente inútil en mapas de control a pesar de los puntos de control cerrados. La habilidad Acreción puede ser útil en combates de corto alcance, pero al igual que el gancho de Roadhawk, la mayoría de los héroes que juegan en este rango pueden esquivarlo fácilmente con su movilidad. Dos personajes móviles, Cassidy y Lifeweaver, acaban de recibir aumentos en su salud, lo que empeora aún más la efectividad de Sigma contra un rango aún más amplio de héroes. Las cosas no pintan bien para Sigma en este momento. Sin embargo, una opción mucho mejor que juega de manera similar a Sigma es Ramatra. Ambos tienen un gran rendimiento en mapas de francotiradores, pero a diferencia de Sigma, Ramatra también destaca en mapas de control. Tenemos a uno de los tanques más molestos en el juego, Wrecking Ball. Aunque puede ser una molestia especialmente en mapas como Lian Tower y Nepal, su fortaleza depende en gran medida del mapa en el que juegue. Esto hace que Wrecking Ball sea un poco práctico en la meta actual, ya que no proporciona ninguna forma de utilidad a su equipo. Su gancho y su ataque bola arrolladora son extremadamente fáciles de esquivar y los héroes con cualquier forma de movilidad no tienen problemas para enfrentarlo. Su ultimate puede parecer su punto fuerte, pero solo tienen 50 de vida, lo que permite a los héroes eliminarlos rápidamente. Wrecking Ball tampoco contrarresta a ningún héroe de manera explícita, pero tiene numerosos counters como Doomfist, Winston, D.Va, Tracer y Genji, debido a lo expuesto que deja su equipo cuando se lanza. Una opción mucho mejor para el control sería Oriza, mientras ofrece a su equipo la utilidad defensiva contra el empuje del equipo enemigo que la bola carece, y también ofrece un gran control del punto con su ulti. Doomfist, que ahora está en la categoría B, se ha vuelto divertido y seguro, ya que su aumento de movilidad proveniente de la reducción en el enfriamiento de su golpe sísmico le ayuda a acceder a objetivos clave con mayor facilidad, mientras evita habilidades enemigas importantes que interrumpen su estrategia de juego, como el gancho de Roadhog, la creación de Sigma y el lanzamiento de la jabalina de Oriza. Este bloqueo también se ha convertido en un contraataque directo contra Cassidy y Tracer, gracias al nuevo efecto que reduce el daño de los proyectiles pegados y le permite enfrentarlos con facilidad. La única cosa que impide que Doomfist alcance las categorías superiores es cómo deja a su equipo expuesto cuando intenta conseguir eliminaciones. Si muere en el intento o no lo logra hacer, el equipo enemigo puede arrasar fácilmente con su equipo, ya que quedan sin un tanque. La mejor manera de evitar estos escenarios es practicar la paciencia y solo buscar eliminaciones cuando estén garantizadas. Por ejemplo, si ves a Cassidy, que ya usó su evasión, puedes iniciar el combate con la pelea casi ganada. Puedes bloquear su granada magnética y realizar tu combo y luego puedes escapar con el reinicio del puño cohete. Nunca intentes entrar solo con la esperanza de conseguir una eliminación. Este es el error que veo cometer a muchos jugadores de Doomfist. Ahora pasemos a D.Va. Ella es una elección que tiene grandes sinergias con todos, especialmente con Tracer, y puede ser usada en todos los mapas. Cuando tiene su matriz disponible, es muy fuerte y esto junto con el impulso de los propulsores que ha sido mejorado, la hace aún más atractiva para su equipo. También tiene un buen daño por segundo gracias a los micromisiles y una vuelta increíble que le permite eliminar a todo el equipo enemigo. Lamentablemente, cuando sus tiempos de reutilización están inactivos, es extremadamente vulnerable y no brinda ninguna utilidad a su equipo. Tampoco ayuda a que los mejores tanques en la meta actual sean muy anti-inmersión, como Winston y la Junker Queen. Si pudiéramos ver algún aumento en las habilidades de Genji, podríamos estar viendo otro regreso a la meta de inmersión, lo que pondría fácilmente a D.Va en uno de los niveles superiores nuevamente. Echemos un vistazo a Reinhardt. Está funcionando muy bien en la actual meta de combate cuerpo a cuerpo a corta distancia, y aporta mucha utilidad a su equipo con un aumento en su escudo, lo que dificulta mucho presionarlo neutralmente. Él se desempeña bien en mapas de francotiradores abiertos como Junkertown y mapas de control como Nepal, lo que lo convierte en una elección sólida independientemente de tu mapa o estrategia. Su martillo le permite tener sinergias excepcionales con la mayoría de los héroes, especialmente con Reaper, quien le permite configurar jugadas que pueden cambiar el rumbo del juego con facilidad. Es muy fácil de jugar, pero tiene un alto nivel de habilidad con su carga y ataque de fuego, lo que lo convierte en un héroe divertido de aprender y muy gratificante de dominar. Lo único que evita que Reinhardt esté a un nivel superior son sus contrincantes directos, como Junker Queen, Saria y Oriza, quienes no tienen problemas para enfrentarse a él y pueden generar una gran presión a pesar de sus mejoras en el escudo. Saria se mantiene sin problemas en un nivel alto. Tiene excelentes sinergias con las selecciones de DPS de la meta como Tracer, Sombra, Cassidy y Soldado, gracias a su escudo que les permite jugar de una manera agresiva. No es ningún secreto que la bomba de gravedad es uno de los ultimates más poderosos del juego y realmente no necesita explicación sobre por qué es una de las pocas tanques que pueden enfrentarse a la Junker Queen o Ramatra, lo que la hace muy valiosa incluso en mapas como Junkertown o La Habana, donde es más débil. Algo que muchas veces los jugadores de Saria olvidan es que ella no es muy móvil. Esto hace que intenten cargar sus escudos para enfrentarse a uno contra cinco, lo cual generalmente termina con su muerte. Su lugar principal como Saria debería ser mantenerse cerca de al menos un objetivo no vulnerable en todo momento, asegurándote de poder ayudarles con su escudo, lo que te permite fortalecer tanto a ti como a ellos de manera más eficiente. Pasando a Winston, aporta una gran cantidad de utilidad a su equipo con su alta movilidad y su burbuja de 650 de escudo. Estas dos características combinadas contrarrestan directamente a los héroes de inmersión como D.Va, Genji y Tracer, al tiempo que lo hacen versátil en todos los mapas gracias a su capacidad de protección que supera incluso a la de D.Va. Winston brilla verdaderamente en mapas clásicos de escolta como Gibraltar, ya que permite que los héroes DPS fuertes como Tracer y Soldado jueguen de manera agresiva. Junto con su alta movilidad, lo convierte en uno de los mejores tanques de equipo en el juego. También funciona increíblemente bien contra la mayoría de los tanques que han sido fortalecidos recientemente, como Oriza, Doomfist, Reinhardt y Roadhog, lo que lo sitúa un escalón por encima de la mayoría de los tanques. Pasando a una versión mejorada de Reinhardt, tenemos a Oriza. Su jabalina y su giro son absolutamente poderosos en peleas y contrarrestan directamente a los héroes DPS más fuertes como Tracer, Sombra e incluso Soldado con Visor Táctico. La jabalina deshabilita a tanques como Doomfist y D.Va para que no puedan atacar a su equipo, lo que le permite protegerlos de manera excepcional. La habilidad Fortificar es una de las habilidades más poderosas del juego, otorgándole un 50% de reducción de daño durante 4.5 segundos, lo que le permite enfrentarse cara a cara con héroes como Reinhardt y Jongradt. Oriza realmente brilla en mapas de control como Nepal, gracias a su Ultimate, que le permite forzar los puntos mientras se inflige hasta 500 puntos de daño en área, preparando el terreno para eliminaciones en equipos fáciles. Lo único que mantiene a Oriza fuera de la categoría S es el hecho de que es muy inmóvil, lo que la debilita cuando su giro de jabalina está inactivo, pero de ninguna manera es fácil de matar, y más que merece su lugar en lo más alto del nivel A. Ahora por el momento no se ven nerfs para Junker Queen, por lo que sigue firmemente ubicada en la categoría S. Toda su habilidad está completamente diseñada para enfrentamientos a corta distancia, que es precisamente lo que exige la meta en este momento. Tiene toneladas de autosostenimiento gracias a su pasiva, lo que le permite que sus soportes se centren un poco más en su equipo de lo que podrían si tuvieran a cualquier otro tanque. Su grito de mando la hace resistente y le permite proteger a sus aliados con su aumento de salud y velocidad de movimiento. Tiene una increíble sinergia con Kiriko, quien acaba de recibir un aumento en su protección Susu, sanándola de manera extremadamente poderosa, otorgándole cantidades masivas de salud a los enfrentamientos en equipo y permitiéndole abrirse paso en la mayoría de ellos. Tiene las mejores combinaciones ganadoras de cualquier tanque en el juego y contrarresta duramente a Doomfist, Winston y D.Va. Tiene enfrentamientos equilibrados contra Reinhardt y Sigma, pero a veces puede tener dificultades contra Zarya y Oriza. Un consejo útil contra enemigos difíciles es jugar alrededor de las esquinas, golpeándolos con tu cuchillo y acumulando toda la carga hasta que estés listo para unirte a tu equipo y arrollarlos. Por último, para finalizar nuestra lista, una vez más tenemos a Ramatra. Aunque Ramatra no inflige mucho daño, es el mejor tanque en el juego para crear presión y puede jugarse de muchas maneras versátiles. Puede ofrecer mucho apoyo en su forma ómnica a héroes de largo alcance como Ash y su Jorn gracias a sus barreras de vacío. Y también crea una presión enorme en su forma Nemesis gracias a sus estadísticas aumentadas y su nuevo efecto de bloqueo, lo que le permite contrarrestar directamente a Tracer y a Cassidy, mejorando aún más su ya fuerte capacidad de duelos en forma de Nemesis. Su vórtice voraz le permite contrarrestar con fuerza las composiciones de Inmersión en Envestida, convirtiéndolo en un contraataque extremadamente efectivo y muy bueno contra héroes como Kiriko y Junker Queen. Su ulti es una habilidad asombrosa con contragolpe mili limitado. Tiene sinergias increíbles con cualquier héroe en el juego. Es ideal en mapas de control, pero es una elección insuperable en casi todos los mapas. Incluso en mapas de francotiradores como Junkertown y La Habana presa sus barreras de vacío. Sin embargo, tiene dificultades contra tanques como Winston y Saria, cuando su vórtice está inactivo. Un consejo útil para combatir esto es usar el vórtice solo defensivamente contra estos héroes, y al que usarlo ofensivamente tienes más riesgos que recompensas. Estas cosas solidifican a Ramatra como el mejor tanque en la meta, por lo que parece ser otra temporada. Díganme en los comentarios qué les parece la lista. Denle like al video y suscríbanse. Gracias por verme, yo soy Dado y nos vemos en el siguiente video.